De esta forma se observa la carretera Panamericana a la altura del sector conocido como Los Chorros. Durante varias décadas, esta autopista no se ha modificado y se han registrado una serie de derrumbes y víctimas mortales a causa de esto. En diciembre del 2020 se iniciará la colocación de la primera piedra, de una obra que se verá de esta manera. Este nuevo proyecto se desarrollará con 245.8 millones de dólares, aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, aseguró el ministro de Obras Públicas. El proyecto es de 14.7 kilómetros, es desde Santa Tecla hasta el desvío de Opico, ahí se va a hacer una ampliación a seis carriles de la carretera, justamente por la vulnerabilidad que tiene la carretera, ahí vamos a construir un viaducto que prácticamente es una carretera aérea, como un país de primer mundo, como lo decía el presidente. El viaducto en la autopista Los Chorros tendrá como nombre Francisco Morazán y se pretende que sea una obra moderna. Y en diciembre de este año también se iniciará con la construcción de un bypass que conectará de San Juan Opico hasta el desvío Sacacoyo, con una inversión de 30 millones de dólares provenientes del fondo FOMILENIO 2. Solo ese bypass son 10 kilómetros, que es prácticamente una parte es apertura, otra parte es una ruta existente pero que no está pavimentada, ya se compraron la mayor parte de derechos de vía, ya se licitó, ya se adjudicó a la empresa. Una de estas obras, según detalló el ministro de Obras Públicas, se estará desarrollando el próximo mes y la otra en diciembre del 2020. En diciembre colocaríamos la primera piedra de un bypass que va a salir desde el desvío de Opico y nos va a llevar hasta el desvío de Sacacoyo. El proyecto de los 14.7 kilómetros, que es lo que se aprobó con el BESIA, esperamos empezarlo en diciembre del próximo año, del año 2020. Por el momento se está trabajando con la licitación de diseño donde las empresas presentarán sus propuestas. Las empresas tienen hasta el 6 de diciembre para presentar ofertas, a las 9.45 de la mañana va a ser la apertura de ofertas de este diciembre. ¿Cuántas empresas tenemos un lado? Nosotros tenemos 23 empresas que están participando, vamos a ver ese día cuántas empresas al final terminan participando. Y en otro tema, el ministro también se refirió al retiro de subsidio a las unidades del transporte público, por incumplir la ley. Bueno, hemos iniciado con el proceso de suspensión a 188 unidades del transporte, de estas se han notificado a 50 unidades. En total estas 188 unidades son 30 rutas, 12 rutas de microbuses y prácticamente el resto son de buses. Aseguró que ya se ha iniciado con el proceso de suspensión y van a seguir trabajando en este tema, porque se han encontrado 64 unidades que han hecho cobros indebidos a los usuarios, principalmente en horas de la noche, y pese que han colocado infracciones de tránsito de 5714, siempre sigue el problema. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Briseida Morán.